Están diciendo que no tienen agentada ninguna cita, entonces vamos a ver de qué se trata ahorita. Ok, amigos de Blanco y Negro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se encontramos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tijuana. Les saludo a su amiga Cecilia Guía. Y como siempre, la voz de la ciudadanía es quien nos da la noticia. Y pues el día de hoy me encuentro hacia afuera del sistema educativo estatal. Debido a que los maestros, tanto los alumnos, están muy preocupados por dos maestros en particular. Uno del sexto A y uno del quinto B. En donde lamentablemente no les han dado su pago. Y pues son maestros interinos, de los cuales los quieren tratar como si fueran, ahora sí que maestros desechables. Entonces esto es algo indignante. Y pues los alumnos están abogando por estos dos maestros que están pidiendo que se queden y que les paguen. Para esto, pues bueno, la cita la tenían a la una de la tarde. De hecho, íbamos a transmitir desde las ocho de la mañana donde se armó una gran trifulca aquí afuera con otras escuelas por las mismas razones y motivos. Y resulta que pues no les dan una razón positiva ante esta situación tan grave que se está presentando en todas las escuelas estatales de Baja California. Y déjenme decirles y comentarles también que hay, pues ahora sí que una gran preocupación porque pues también vienen arrastrando con otras escuelas de universidades. Hay que recordar que el CECITE, igual que el COBAJ, están a punto de quedarse 9 mil alumnos sin escuela. Más aparte la UABC que ya anunció que van a afectar a más de 11 mil alumnos. Y entre ellos también van a hacer un recorte de docentes. Esto es muy grave. Esto es muy grave lo que está pasando aquí en Baja California. Y que aún a estas fechas, ya a punto de entregar la administración Kiko Vega de la Madrid, aún sigan estando los padres de familia preocupados por sus hijos. Y por supuesto, ¿qué va a pasar con estos dos maestros? Y aquí tenemos a toda la escuela, casi la mayoría. Pues ahora sí que... ¿Usted cómo? A ver, ¿usted es su maestra? ¿Su maestro? ¿Es buen maestro? Sí. ¿Por qué lo quieren aquí? ¿Por qué? ¿Por qué están babogando por él? Porque enseña y aprendemos mejor que los demás profesores. Entonces, ¿por qué les han dicho que lo dejen ir y que después les mandan otro? ¿Ustedes qué opinan en relación a eso? ¿Ustedes son los más afectados? Nosotros queremos al mismo profesor, le tomamos cariño y los han enseñado y hemos aprendido mejor. Así es. Yo me acuerdo que cuando yo fui estudiante, pues ya hace algunos ayeres, pues me acuerdo que yo tuve a mi maestra y pues a la que uno quiere mucho, ¿verdad? O sea, a sus maestros uno se identifica con ellos. Y aquí pues no tienen ese, imagínense, ese, no ese corazón, ¿verdad? Pero sí, no se van a poder ellos recordar, pues a ese maestro, ¿no? Que les impartió una clase, si a ustedes lo están, cambia y cambia y cambia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el compromiso de parte del Estado, verdad? Hacia las personas y sobre todo hacia este futuro que es nuestro futuro de Baja California. Aquí estamos con padres de familia, a usted, que platíquenos y coméntenos por qué se encuentra aquí afuera. Estamos apoyando a los maestros de quinto y sexto que no han recibido su pago y por lo tanto se suspendieron las clases. Y como ya estamos por finalizar, eso nos preocupa a todos los padres. Aparte de eso pedimos que por favor les paguen porque nadie trabaja así de gratis, ¿verdad? Necesita dinero para todas sus cosas que necesitan comprar y pagar. Y de esa manera los estamos apoyando. ¿Cuántos meses les deben a los maestros? Cuatro y cinco. Cuatro y tres meses. Ajá. Es lo que les deben. Ahora sí que nadie trabaja por gusto, trabajamos por necesidad. No es justo que ellos no estén recibiendo un salario como todos los demás que trabajan aquí, reciben un salario muy a gusto y pues se están afectando ahora sí que a nuestros hijos. Aquí tenemos a los niños. Las instalaciones de la Escuela Emiliano Zapata están cerradas. No se van a abrir hasta que les paguen o que nos den una respuesta. ¿Qué día les van a pagar a los maestros? ¿Desde cuándo tomaron la escuela? Desde el día jueves. Acudimos aquí el día viernes. No nos dieron ninguna respuesta. Nos fuimos al centro de gobierno. Tampoco nos están dando una respuesta. Ya ahora sí prácticamente estamos agotando todos nuestros recursos. Ya no sabemos qué más hacer. ¿Por qué? Porque no les han pagado. No salen en nómina. Se están aventando ahora sí prácticamente la bolita de uno a otro. Ahorita tengo entendido que ya iban a entrar, ¿verdad? Que ya tenían ustedes a la una y aún aquí ya veo que es la una y los tienen aquí retenidos. ¿Qué les han dicho? ¿Por qué? Porque acabo de escuchar a alguien que dice que no están ni agendados. No está agendada la cita. Entonces, ¿de dónde sacaron el día? ¿En dónde sacaron la hora? Ayer quedaron en que nos iban a dar una respuesta a qué horas iba a ser la cita. El día de hoy yo ya había hecho alguna cita con usted. Sí. De llegar aquí a las ocho de la mañana. Nos dijeron que no, que la cita iba a ser a la una de la tarde. Llegamos y es hora que no existe ninguna cita. Y déjenme decirles que muy probablemente fue por la trifulca que se armó en la mañana con otras escuelas que también están exigiendo lo mismo. Donde tengo entendido que se armaron hasta los trancazos. Aquí hubo de todo. Que si yo me hubiera enterado, informado, aquí hubiera estado transmitiendo en vivo y dando a conocer. Por ahí nos hicieron llegar unos videos que no sé si ya están circulando en las redes sociales. Pero esto es indignante que todavía el sistema educativo estatal no esté regularizando los pagos a los maestros. Y que aún así estén amenazando en hacer recorte federal para seguirles pagando a todos esos jóvenes que se pueden quedar sin escuela, sin beca. Así está la situación de lamentable. ¿A cuántos niños ahorita están más o menos afectados aquí? Los dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde. ¿Cuántos niños ahorita están en la escuela prácticamente? Son como entre 500 y 600 personas, alumnos. ¿Usted quién es el discurso? Del Consejo de Participación Social. Ok. ¿Qué está sucediendo prácticamente ahorita? Yo veo que está usted molesta e indignada porque no le respetaron ni la hora de que no lo están atendiendo. Simplemente que nos habían dado una cita ahorita a la una de la tarde y nos están diciendo que la cita no está agendada. Entonces, eso estamos viendo. Pues traemos aquí a los padres de familia, a los niños que son los afectados. Entonces, pues más que nada tenemos que esperar hasta que nos atiendan. Y pues eso más que nada es eso. ¿Ustedes vinieron porque ya venían por una respuesta, no? Ya. Porque ustedes ya están cansados. ¿Cuánto tiempo han pasado por esta situación? ¿Cuántas veces se ha tomado la escuela? O sea, en este lapso de estos seis años de administración. Ya, varias. ¿Varias? Ya, varias veces, tal vez tres. Unas tres o dos veces. No recuerdo, no recuerdo. ¿Como tres? Dos veces. Dos veces. Falta de cada. Por los mismos motivos, por falta de pago de maestros. Sí, así es. Ahorita están diciendo que lo dejen ir y que lo reemplacen otros como si fueran maestros desechables. ¿Usted qué opina acerca de eso? No, 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 no. En ningún momento se ha dicho que los dejemos ir y que no sean maestros desechables. No, no, no. Bueno, algo, no, bueno, no, no. Eso lo estoy diciendo yo porque están diciendo que en un momento dado, si no se les pagan, que están diciendo que los podían sustituir. Pero yo lo dije a mi estilo y a mi forma, ¿no? Pero que los podían sustituir. Lo que estamos pidiendo es el pago del, el cielo de los profesores que no se les ha pagado. Pero, este, en ningún momento nadie nos ha dicho que se van a cambiar los profesores ni tampoco estamos en la posibilidad de cambiar a los profesores. Queremos a los mismos profesores que tenemos, nada más, únicamente estamos pidiendo que se les pague. Ah, ok. No sé, porque ahí me hayan informado, a lo mejor ha sido de otras escuelas, ¿verdad? Pero lo que sí es de que, este, ustedes están exigiendo el pago de estos dos maestros. Sí, de los de la profesora Natalia y el profesor Eduardo. Además de esas necesidades, su escuela, ¿qué otras cosas carecen? ¿De qué otras cosas carecen? Pues de vandalismo, sufrimos mucho el vandalismo ahí en la escuela, tiro por viaje nos roban. Prácticamente, más que nada es eso, la escuela es muy buena escuela, muy buenos maestros, muy buenas instalaciones. Entonces, prácticamente es el vandalismo y el pago, falta de pago a los maestros. Este niño, en este año, lleva tres profesores. Tres maestros. ¿Y cómo has podido tú estudiar con uno, con otro y con otro? O sea, ¿cómo te has podido adaptar? ¿Se te ha complicado? Sí. ¿Por qué se te queda complicado? Porque, yo digo que no, cambiando, se nos olvidan las cosas. O sea, llega un maestro y les enseña algo, luego llega otro y les enseña otra cosa. O sea, ustedes, ¿cómo se sienten de estar teniendo tres maestros diferentes en un mismo año? ¿Cómo te sientes? Feo. ¿Feo? Pero se nos olvidan las cosas y ya después no nos ponemos en los estrenos y nos sacamos mal las cosas. Porque es como volver a iniciar, así. Entonces, eso es lo que te está pasando. No tienes rendimiento educativo, te falta, ¿verdad? Y desde el primer año ha pasado eso, que cuando él entró a primero, durante varios meses no es mi maestro. Y luego ya después le mandaron uno y luego le mandaron otro y pasó a segundo y lo mismo. Yo digo que tiene que ser mal la suerte. Pero sí. Y yo veo que se ha atrasado. En cambio, ella que es la hermanita, va muy bien. Porque sigue con el mismo maestro. El mismo maestro. El maestro de primero, agarra primero y segundo. Ajá. Y luego ya voy a empezar primero y segundo. Ajá. Entonces, por eso, ella va muy bien, pero no. Por lo mismo de cambio de maestro. Porque no hay una estabilidad. Y no hay una... Continuidad. Continuidad. No hay. Bueno, pues, gracias por su testimonio. Gracias por tu testimonio. Y esperemos que algún día puedas tener el privilegio que está teniendo tu hermanita. Que sí tiene un solo maestro. Y que no está pasando por esa triste situación. En la que están implicados la mayoría de las escuelas estatales de aquí, del estado de Baja California. Y bueno, pues, transmitiendo para todos ustedes. Cecilia, no sé si alguien más quiera compartir algo, decir algo. A ver. Lo que yo pienso es que realmente no hay lo que es un respeto a la educación. Y a lo que son los estudiantes de Baja California. Ajá. Porque realmente sabemos que va a ser un fin de administración. Y en sí, aunque lo queramos ver de otra manera, pues, es el aguinaldo de medio año. Para las personas que están en gobierno. La otra cosa es que, pues, los dos maestros que han estado trabajando sin una percepción económica. Yo quiero, pues, felicitarlos en el sentido de que es una vocación. La manera en que están sirviendo, aún así que no les han pagado. Y sienta, pues, que el gobierno realmente no está respondiendo. O no sé si tienes una falta de comunicación o disciplina o administración entre ellos. Entra a mí. O realmente, porque realmente les dicen una cosa. Y vienen aquí, se presentan, les dan otra cosa. Como si la gente tuviera, digamos, todo el tiempo. Porque hay personas que trabajan de noche. Hay personas que vienen con sus hijos. Y si usted puede ver, aquí hay niños. Están todos esperando aquí. Y como para que estén jugando con ellos. Yo pienso que van a tener un poco más de respeto y disciplina. Y decirle claramente a la gente las cosas como son. Si tú das una cita y no la cumples. Bien. Es una doble falta de respeto. Porque ya trascendió una falta de respeto en no valorar la educación. No respetar lo que es la vocación del maestro. Número dos. No están respetando ya ni los estudiantes ni las personas que están tomando un poco más de tiempo para estar aquí presentes. Entonces, lo que exigen los padres de familia es que nos atiendan, nos den la solución. Porque realmente, ahorita, hay otros tipos que están siendo afectados. Hay otras instituciones que están afectadas por lo mismo que estamos aquí presentes. Y es por lo mismo para tener un poco más de apoyo de los demás salones. Entonces, es lo que nada más piden los padres de familia, que hagan un respeto. Porque realmente, creo que al gobierno no le interesa mucho. Porque allá están sentados haciendo su casa de 10 mil pisos o como usted lo quiera ver. Porque la realidad todos la sabemos. Que se lo quieran callar, no lo quieran decir, es otra cosa. Pero hay que tener valor. Porque si la gente en un determinado tiempo votó por ellos y ahorita como hay tiempo de campañas. Te explico. Todos andan gastando su dinero poniendo ahí sus pancatotas, vota por bonilla o por quien tú quieras. Al fin de cuentas el que salga, al final de cuentas no le da solución a las personas. Es muy fácil decir, abrir la boca, dar pancatas y flyers y decirte en seguridad y abrimos 12 nuevos grupos tácticos para la seguridad. Y la seguridad en Tijuana está hasta la basura, la verdad. Que digan que la educación está mejor, la educación no está mejor. ¿Entendido? Es lo mismo que dicen con los empleos. 10 mil nuevos empleos o 50 mil nuevos empleos si no están bien pagados. Entonces, lo que queremos nada más que le den un respeto a lo que es la educación en Baja California. Y que se respete la vocación del maestro. Porque los maestros que han estado trabajando en este momento han estado trabajando sin sueldo. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Pues, la verdad se ha dicho y se ha dicho muy clara. Honestamente, aquí la voz de la ciudadanía, como siempre lo he repetido, es que nos da la noticia. Y eso es el sentimiento de un ciudadano, de una persona afectada, de este sistema tan corrupto, ¿verdad? Porque es un sistema corrupto, así tal cual, en donde desvían los fondos y que van destinados a la educación. Y que quién sabe, ¿verdad? En donde están esos recursos y que, pues, claramente se ven que están aplicados en todo. Quién sabe hasta en dónde, hasta en cosas personales, pero menos en donde deben de estar. Exactamente. Por eso están todos ellos aquí pidiendo que se les pague a los maestros. Porque nadie trabaja sin sueldos, señores, y menos a estas alturas de estas crisis en donde nos tiene sometido el mismo gobierno con salarios miserables, ¿verdad? Para poder sobrevivir en este país. Bueno, transmitiendo para todos ustedes, Cecilia Guía, que sigan teniendo, pues, un excelente día. Y con estas tristes imágenes dejamos de transmitir para todos ustedes desde el Sistema Educativo Estatal de Tijuana.